Había desde su base operacional de Santander. Adelante con este Valhain en las aventuras del vikingo Manolín. Habíamos conseguido aquí al sabio, que nos da más fuerza para hacer si lo activamos para cortar madera. No queremos cortar madera. Lo que queremos hacer en este turno, vamos, en este vídeo, es un poco de agricultura, lo primero. Tenemos semillitas, vamos a recoger las semillitas. Seguimos recogiendo semillitas. Ponemos esto aquí. A Beto Joven. Aquí está, aquí está. Y esto para allá. Bueno, lo de A Beto Joven por ahora no lo queremos poner, ¿no? No nos interesa por ahora. Lo que vamos a hacer es plantar. No nos interesa. Coño. Gracias. Aquí plantando zanahorias a base de bien. Tenemos un buen montón de ellas que plantar, cuarenta y pico creo recordar. Seguimos plantando. Y después iremos a hacer las dos mazmorras que teníamos, que habíamos encontrado cerquita de la posición del sabio. Y aprovecharemos ya para ir sin antorchas con nuestra luz comprada al bueno de el comerciante de Aldor. Que me han dicho que va a salir un personaje nuevo, a ver si lo implementan rápido, que es su hermana, que te va a ofertar la posibilidad de hacer pequeñas misiones para conseguir parte de ropa y cosas por estilo. A ver, aquí. Los tres últimos no me voy a comer el tarro, venga. Uno, dos. Y tres. Nos vamos un momento hasta aquí. Abre la puerta. Bueno, vamos a dejar estas cosas en su sitio. Esto por aquí. Habíamos cazado un pedazo ciervo del copón. Hemos aprovechado ahora para descansar. Metemos esto en su sitio, que es aquí. Y nos vamos hasta donde dejamos el sabio. Alá, nos vamos para allá. Mola esta casetita que hemos hecho para el sabio. Venga, vamos para acá. Vamos a comer aquí un poquito de... Eso ha sonado a troll. Por Dios bendito, ha sonado a troll. ¿Le veis? Yo no le veo. Un troll por aquí. Bueno, pues que le dé morcilla. Mientras nos vamos aquí. A esta mazmorrilla. No me he traído el pico. Aquí va a haber que abrirse camino. Pues nada. Me voy a la otra mazmorra. Y de la que voy... Me encuentro con cardos. Pues cojo los cardos, oye. No es que se necesiten muchos cardos. Ah, mira el troll allí. ¿Era eso el troll o es...? Es posible que el troll esté por allí. A fin de cuentas por allí maté uno. Ah, no, es una casa. En la que ya estuvimos. Yo cuando se empeñan en morir es que no me lo creo. Y ahora solo llevo una cosa. La capa. El resto no debería de dar para que esto se mantuviera así. Me estoy liando de dirección. Por aquí. Ah, mírala ahí. Hola, amigo. Un esqueletito menos. Un gris sucio menos. Y nos vamos para adentro. Venga. Vamos adentro. Cerrado, cerrado, abierto. Empecemos por aquí. ¿Qué tal? Una setica y nada más. Tiramos para acá. Pero qué movida os traíais por aquí, ¿no? Bueno, vamos a coger esto. Y vamos a dejar esto. Y esto que es que no lo queremos para nada. Tenía que haber dejado esto allí. Bueno, ¿y este grupo de esqueletos que defiende? Pues yo diría que no defienden mucha cosa. Espera, vamos a dejar ese vivo. Bueno, vamos a dejar eso. Buah. Ala, ya se ha ido a tomar por saco esto, eh. Vale. 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 Sí, ya lo conozco de antes. Es el sabio. Lo hemos cogido todo. Y esto, ¿por qué no lo coges ahora? Pero déjate de dar golpes. No me seas torpe. No quiero esto. Pero quiero los corazones de Sturling. De Sturling. Uy, ¿qué es esto? Habíamos dejado una puerta aquí sin abrir. Pues no lleva a ninguna parte. La Z me la llevo. Y yo en estos sitios es que me pierdo. A ver, por aquí. Por aquí. No, esto fue lo que abrimos. Entonces, por aquí. Que no había nada. Pues ahora sí, me voy por donde vine. Por aquí. ¿Había algo por aquí? Nada. Sigamos. Ahí de frente. Más éticas. Estas sirven, pero bastante más adelante para hacer una buena comida. Siguiente puerta. Esta. Setica. Vale. No hay mucho en aquí. Y siguiente. No hay nada por acá. Ahí dentro sí. Bueno, ahora ya para estos tipos somos demasiado. Pues venga, algún corazón más de Sturling que hemos cogido. Ahora nos vamos y hay que ir a por el pico. Dejar todo esto y ir a por el pico. El susto me ha dado. Uh, mira. Vamos a comer. Ese. Ese. Ese es un troll. Y me ha visto. A ver, hijo mío. Me voy. Hace el favor de dejar de seguirme. Anda, qué. Podría seguir a quien yo te diga, ¿eh? Vamos a comer. 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 Bueno, creo que nos hemos deshecho de él, ¿verdad? Sí Hostia que yo no me quería encontrar al tron, ¿eh? Huele el que me encontró a mí Adentro Y dejemos cada cosa en su sitio Vamos a empezar por la sección comidas Seticas Y estupir aquí No hay más comida, ¿verdad? No, solo nos queda Ya está Tesorillos a su sitio Cuatro corazones más Huesecillos y uno de Sturling De Sturling, ojo de gris sucio, perdón Dos más de estos Sí, tesoros Esto por acá Esto aquaya Esto piriquí Tres de estos Vamos a dejar puesto ese porque Antes que se le aliamos Y vamos a llevar Esto a su sitio ¿Qué es este? Cogemos de la que vamos esto El carbón Nos echamos a dormir El pico, el pico, el pico, el pico Hay que coger el pico Y el pico Y... Espera, ¿qué llevaba yo aquí? El carbón A dormir Vamos a dormir Vamos a dormir un poco Venga Ya haces una embarcación tallada De madera negra Bajo velas desgarradas Y con los brazos Vale, bien Negro Buenos días Salimos de aquí Cerramos puerta Comemos carne de ciervo Porque hay un troll Y nos vamos Ala Vamos a por La otra mazmorrilla Yo diría que hay un poco niebla Saltamos Vamos por aquí Ahí está Hay que picar Justo aquí Pues piquemos Me decía Un seguidor del canal Que es mucho más fácil Picar desde arriba Y que si sigo picando Para abajo Me encontraré Un troll Me encontraré un troll Habéis visto el troll ¿No? Vale Venga Vamos a las cámaras funerarias Que después habrá que salir Y darse de tortas Con un troll Bien ¿Y tú de dónde me sales? Todos abiertos Qué movidas Se me trae ¿No? Venga Vamos a empezar Por el de la izquierda Una puerta Tiremos hasta el fondo Otra puerta Izquierda Izquierda Estas puertas Que no llevan A ninguna parte Bueno Fue vuestra ocasión Ahora es la mía Mira Por aquí sí que hay corazones De sterling Uno por aquí Monedas por allá Esto Acualla Más moneditas Esto por acá Abrimos esto Lo cogemos Y nos vamos Noob Me equivoco de puerta Es esta Aquí no había nada Seguimos Esta Esta es para salir Para allá Pero por aquí Creo que había otra puerta No sé Pero qué movida Os traéis aquí Chicos Tres esqueletos Pasándolo bien Y era lo único Y era lo único que había Tres esqueletos Custodiando un cofre Por el del centro Por el del centro Uh, mira Un corazón Una puerta Este era un poquito más serio Pero mira Una puerta con un tío de uno Para una simple seta O sea Muy mal Y ahora nos queda Este de aquí Con otra puerta Uh Vale Esta mazmorra Es un poquito más grande Tengo a alguien Tendome por atrás No sé Toma parre Veamos Por aquí nada Por aquí nada Por aquí una puerta Una seta Una seta Ah Vale Más corazones de Shirling Más tesorillos Mira una perla Moneditas Un corazón Cuántos corazones Cinco, eh No está mal Para hacer un portal Al completo Y me despistado Por ahí entramos Por aquí salimos Y aquí había una puerta Seticas Subamos Setica Ala Hecho Ya habíamos estado Bueno chiquitines Y ahora tenemos allá afuera Nada más y nada menos Que a un troll Así que vamos a cambiar Y vamos a prepararnos Para darnos de caña Con un troll ¿Puedo comer? No Ah, por el troll Hijos míos Esta escapulla Se ha ido Y el troll Se ha ido Y el troll se ha ido Bueno, pues si se ha ido No seré yo Quien se cae Él se ha ido Nosotros también Venga De vuelta al hogar Con nuestros corazones De Shirling Cuidado que por aquí Puede haber Uh, que bien Coger frambruesas Siempre viene bien Me estoy desviando De mogollón Venga, vamos allá He oído por ahí Un gruy sucio No, he oído un troll Mírale, mírale, mírale ¿Le veis ahí? Está bastante tocado, eh Estoy tirando a gran distancia No vaya a ser Que después venga el troll Y nos los coma ¿Dónde está el troll? Allí La vamos persiguiendo ¿Dónde está el troll? Uh, qué bien Qué fácil hemos matado Este troll, tú La verdad es que Por alguna extraña razón Estaba medio muerto Y mira Para el colmo más Ha sido muy productivo esto Y podemos tirar Madera No queremos madera Pues fíjate tú Que paseo más productivo Hemos liquidado un troll Y hemos hecho Dos Y hemos encontrado Otro yacimiento de cobre Por si acaso Aunque la verdad No creo ya que nos haga Mucha falta Pero como nunca se sabe Vamos a marcarlo Oye, es el que hemos hecho Creo que estoy dando vueltas Un poco a lo tonto Si, ese lo hemos hecho Ala, pedazo de paseo Hemos pegado Por cierto Hay que marcar Este Y este Como hechos Y ahora ya Nos vamos a casita Ahora sí Hala Nos vamos para casa Chicos Guardamos las cositas Nada aquí Nada ahí Nada aquí Aquí sí Espera Las setas Aquí Tomas setas Bueno, aquí dentro Hay que guardar Unas cuantas cosas También El trofeo de calavera Aquí nada 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 Sí Tesoros varios No me ha dado muchos tesoros Esa creta Pero bueno Me ha dado Esos corazones Que me vienen bien Seguro que con esto Podremos mejorar la capa Bueno Y tres semillitas Que vamos a guardar Bueno Bueno chicos Y hasta aquí este vídeo Fíjate tú Íbamos para hacer dos mazmorras Y también Cazamos un troll Pues qué más se puede pedir ¿No? Aquí lo dejamos En este día de Valgen Haciendo mazmorras Y persiguiendo otros Pues nada chicos Sin más Se despide Padilla Desde Cantabria Bye